Este proyecto, su objetivo es estudiar la conservación y también las amenazas que tiene, en este caso, el halcón de Leonor, que es la principal avifauna que está en ese archipiélago de Chinijo, que vive en el islote unos meses al año. Y este halcón de Leonor, que además es una especie protegida, pues lo que intentamos es saber más de ellos, sobre todo para ayudar a su conservación y además también a su procreación. Hemos descubierto muchísimas cosas interesantes, tocando un poquito diferentes palos, aspectos genéticos, por ejemplo, este halcón tiene una característica muy peculiar, que es que existen dos formas de color. Ya sabemos cuál es el gen que determina la coloración, cómo se hereda, qué supone ser de uno u otro color, qué consecuencias tiene a nivel demográfico y evolutivo y muchos otros aspectos. También aspectos de bioquímica, aspectos de inmunología, cosas muy interesantes relacionadas con los patrones de migración, a través de, bueno, utilizando las nuevas tecnologías, GPS, estamos descubriendo datos muy, muy valiosos, respecto a los movimientos que hacen en busca de alimentos, de caza, durante la migración, la zona de invernada, etc. Y bueno, casi todos, cada día todos aprendemos un poquito más.